Que vida tan dura, tan dura Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna Tan subido, tan asa, que un día reventaré como pompa de espuma Y tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa A veces nos extrañamos y nunca lo decimos Que vida tan dura, tan dura 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 Que vida tan dura, tan puta mente dura Que vida tan dura, tan dura Que vida tan dura, tan dura, tan dura